Buenas tardes amigos, desde San Pedro de Atacama junto con mi amigo Carlos Osandón, Pajarito Velázquez vamos a interpretar esta hermosa canción que lleva por nombre de Vasija de Barro dedicada a todos nuestros ancestros y a aquellos seres queridos que han dejado el cuerpo dice así yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro cuando la vida se pierda tras una cortina de años cuando la vida se pierda tras una cortina de años vivirán a flor de tiempo amores y desengaños vivirán a flor de tiempo amores y desengaños 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 barro y sangre de mil hombres sol de mis antepasados barro y sangre de mil hombres sol de mis antepasados y desengaños 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 y desengaеспituirá a ti, a tu polvo enamorado. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. ¡Suscríbete al canal!